El Sindicato Único de Trabajadores del Ministerio de Defensa mostró su respaldo hacia las reformas a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Esa agrupación representa 5.000 personas a nivel nacional. El Sindicato Único de Trabajadores del Ministerio Nacional de Defensa anunció su apoyo a las reformas del ISFA. Esto luego de un análisis exhaustivo del proyecto que realizaron días atrás en la Asamblea Nacional. Tienen como objetivo principal terminar con la desigualdad al interior de Fuerzas Armadas. Según el gremio que congrega a más de 5.000 trabajadores civiles del Sistema Nacional de Defensa, el proyecto cumple los principios de equidad social, igualdad y eficiencia en el manejo de los fondos públicos, por lo que solicitaron su trámite y urgente aprobación. Existan sueldos de compañeros míos que no llegan ni a los 400 dólares. En el caso de los señores generales, almirantes, llegan casi a los 5.000 dólares. Las reformas contemplan que las pensiones militares sean en función del sueldo promedio de los 5 mejores años, que se ajusten de acuerdo con la inflación, que tengan el mismo techo que el sistema general y que se congelen las pensiones que superen dicho techo. Eso viene en cambio a favor de la tropa también. El Sindicato de Trabajadores de la empresa Andec también apoya el proyecto, porque busca la sostenibilidad y sustentabilidad del ISFA, institución con mayor número de acciones en la empresa. El proyecto fue enviado el pasado 12 de julio por el presidente de la República a la Asamblea Nacional. Fabiola Santana, Tese Televisión.